Iniciamos este mes de agosto en nuestro clip informativo presentándole los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Bienvenidos. Más de 200 familias fueron desalojadas de la urbanización El Porvenir de Valledupar. Esto hace parte de un proceso de desalojo de la alcaldía a través de Fondi Social con el fin de entregarle los inmuebles a los beneficiarios de las invasiones altos de Pimienta, Tierra Prometida, Bello Horizonte, Los Guasimales y demás. Son 210 viviendas que van a ser desalojadas. Se les está garantizando, como les decía, sus derechos. Estamos procediendo también dentro de toda la pacificidad que se pueda y bueno, creo que el propósito de nosotros es simplemente darle cumplimiento a esta sentencia judicial. Pero resulta y pasa que esas personas de ese fallo no quieren las casas. Entonces, ¿qué está haciendo Fondi Social? Está dándoles las casas a otras personas por el cambio de un lote. Un hombre fue ultimado a bala en el corrimiento La Loma de Calenturas, jurisdicción del municipio del Paso Cesar. Esta persona era conocida como Chimi. Cientos de madres a las que falsos funcionarios del ICBF citaron para donarle su mercado temen que documentos de sus hijos entregados para dichos beneficios sean usados para hechos ilícitos. Fuimos citadas por un señor llamado Gonzalo Villazón. Se hace pasar supuestamente trabajador del bienestar familiar. Como mil mujeres, dos mil, habían bastantes mujeres aquí reunidas. Y el vigilante veía el poco de mujeres y se preguntaba que era lo que iban a dar, pero que él no sabía que iban a dar. Toditas, no yo. Toditas tenemos miedo que vayan a utilizar el documento de nuestros hijos o el documento de nosotros para algo que vayan a hacer algo malo. O no se sabe también el documento de nuestros hijos. A muchas de aquí le pagan familias en acción para robar cuentas. ¿Cómo nosotros quedamos si nos roban las cuentas de familias en acción o algún programa en que nosotros estemos metidos? Uno pierde un día de trabajo por un disque mercado y salen con un cuento que no hay mercado, que tal. Construir un departamento próspero y unido es una de las propuestas de Caled Villalobos, candidato a la gobernación del Cesar. Vamos a hacer un préstamo de 2.5 billones de pesos ante el Banco Interamericano de Desarrollo con un periodo de gracia aproximado entre 5 y 10 años para saldar la deuda histórica que tiene este departamento con el agua potable y con el saneamiento básico. Sin agua no hay desarrollo. Eso lo hemos dicho. Y llegó el tiempo de la unidad por el departamento del Cesar para llevar agua desde Valledupar hasta San Alberto y desde San Alberto hasta El Copey. Tras luchar 15 días por su vida en un centro médico, falleció un adulto mayor identificado como Isidro Vadillo, quien el pasado 16 de julio cuando conducía una bicicleta cayó a una rejilla sufriendo múltiples golpes. Este lamentable hecho ocurrió en Aguachica. Duzacabu y EPSI invita a la comunidad al segundo conversatorio sobre lactancia materna en pueblos indígenas. Este evento se realizará mañana miércoles en el Auditorio del Hospital Rosario Pumarejo de López. En el municipio de Cobás un adulto mayor se suicidó. Se trata de Tulio Wilches, mercado de 94 años. Hasta el 10 de agosto de 2023 el Ministerio de Deporte a través del Instituto de Deporte, Recreación y Actividad Física Inder Valledupar extendió la inscripción para participar de la fase municipal de los Juegos Intercolegiados 2023 en los deportes individuales y de conjunto. Familiares de Jesús Alberto Amaya Cueto, ultimado a bala el pasado 22 de junio en el corregimiento La Mata, jurisdicción de la Gloria Cesar, le piden a las autoridades investiguen el crimen, puesto que Chungo, como era conocido, no registraba anotaciones judiciales. Familiares de un hombre en condición de calle le piden a los diferentes entes de control ayuda para rehabilitar a su ser querido. Porque mi hermano está en condición calle, estado físicamente esquelético, porque él ni siquiera come por estar consumiendo. Y yo veo hoy en día que las personas apiaban de un animal, que lo golpean y todo el mundo sale sufriendo por un animalito. Ahora esta persona que está en condición de calle, no hay centro de rehabilitación que lo reciba. Por lo menos hago un llamado para hombres de bien, que lo reciba en algunos momentos, pero ellos lo sacaron porque él amenazaba que iba a incendiar el kiosk en una oportunidad. El CIO no lo recibe, no hay ningún centro de rehabilitación que lo reciba. A veces estas personas que están en condición de calle no lo reciben o el tiempo que están en esas instituciones no es el suficiente para rehabilitarlo. Música Música Música